¡Hola! Yo soy Miko, ¿cómo están? ¡Ay! Estaba jugando... Estaba jugando... ¿Cómo? Les voy a mandar saluditos... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Miko Muchísimas gracias por verme otro día más en un nuevo video de la semana y siento que los estoy abandonando un video de la semana es muy poco. Bueno, este hoy vamos a ver un maquillaje inspirado en el estilo Ulsan, sí. Hoy vamos a ver un maquillaje inspirado en el estilo Ulsan. Así, vamos a empezar para llenar una cremita hidratante porque es muy importante mantener tu piel hidratada y que no se veía reseca. Yo uso esta que es de Skin Food. Voy a poner una BB Cream y esta yo le puse un poquito de color porque mi BB me quedaba muy blanca. Porque es muy importante cubrir todas las imperfecciones para tener la piel lo más perfecta posible. Voy a tomar un corrector. Tengo este que es de Tony Moly. y lo voy a poner donde yo crea que tengo como diferente color en la piel. Voy a poner en la zona T y aquí mis papaditos. Vamos a tratar de difuminar muy muy bien. Voy a tomar con este plumoncito tantito delineador en gel negro y lo voy a poner en la parte superior de mi ojito la colita va a salir un poquito no hacia arriba sino en línea recta. Así. Después voy a tomar un poquito más y voy a delinear aquí poquito hasta la mitad de mi ojito. Chequen bien esto. De aquí se va a ir en línea recta hasta acá. De aquí línea recta hasta acá. Con cuidadito. Y también el mismo el otro ojito. Vamos a tomar una sonrita muy clarita perladita. De la que tú tengas está bien. Esta es Aloha y es de Tut How. Vamos a colocar un poquito en la zona del lagrimal. y un poquito debajo de la línea negra donde marcamos. Aquí en el centro nada más. Con un poquito de sombra café vamos a colocarla acá abajo. Por debajo de donde pusimos la sombra clarita. Nada más aquí. Un poquito. Que dé una ligera sombra. Y haga las famosas pocitas. Vamos a enchinar muy bien las pestañas. Vamos a colocar un polvito en todo el rostro. A toquecitos. Voy a poner mucho rímel en mis pestañas. con un poco de más delineador negro puedes rellenar. Aquí si quieres. Esto es opcional. Voy a poner tantito blush. Tengo este que hice yo. Y es como medio pastosito. Voy a tomar un poquito. Voy a tomar un poquito. Voy a tomar una brocha y una sombrita color café o perfilador café. Y lo voy a poner aquí. Voy a tomar un labial rosita. y la parte interna la voy a hacer un poco más fuerte. Con un lápizito o café me voy a pintar las cejitas. Ya acabé. Ahora el cabello. Que es muy importante también. No lo descuiden. Usen tratamientos y esas cosas. Ya estoy lista. Ya nada más te pones un accesorio muy kawaii en el cabello. Sí, con orejitas. O algunas orejitas de gatito. Ya nada más te tomas fotos bonitas. Y eso es todo. Ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias por quedarte conmigo. Espero que el video te haya gustado mucho. Te dejo mis redes sociales por si quieres seguirme. Facebook.com www.punimiku 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 y kawaii tarde, bye yo soy Miku, nos vemos después después, cuando haga otro video, bye